Bueno, es que gusto poder saludarle y cómo le va a todos en casa. Le presento la información del pronóstico del tiempo para esta jornada y para los próximos días, qué es lo que va a estar ocurriendo. En los próximos días, incluso para este fin de semana, continuamos con temperaturas cálidas. El día de hoy se hizo presente algo de llovizna en algunos puntos del área metropolitana. También se extienden para el día de mañana, pero rápidamente se recupera el pronóstico para este viernes, sábado y domingo. Al momento, las condiciones con nuestros vecinos del noreste se mantienen estables, incluso algunas elevadas. Vemos que para Saltillo en los 24 grados, Montemorelos en los 28, Allende en 25, Linares en 29, Ciudad Victoria presentando los 25, Reynosa y Miguel Alemán, temperaturas que van oscilando entre los 28 y 29 grados centígrados, Anáhuac y Colombia marcando al momento los 30 grados centígrados para esta tarde. Le presento el pronóstico a detalle de lo que estuvo ocurriendo el día de hoy. Amanecimos con una temperatura fresca, incluso fue aumentando la temperatura, alcanzar los 21 grados, nubosidad presente, cielos nublados, lo que estuvo marcando para esta jornada de martes. Continúa también la lluvia presente durante todo el día, alcanzando una máxima de los 29 y por la noche desciende a los 27 y no se descartan que continúen estas posibilidades de lluvia para al finalizar esta jornada, incluso para mañana miércoles ya continúa esta posibilidad de lluvia latente, nubosidad presente y temperatura que va a la alza, incluso cálida, a pesar de que se hace presente algunos chubascos en nuestra área metropolitana, alcanzando los 30 grados centígrados, pero rápidamente se recupera la temperatura para estos próximos cuatro días de la semana, se aleja la nubosidad y vemos que ya para este jueves no hay posibilidad de lluvia, hay un cielo medio nublado, alcanzando los 32 grados centígrados y para este viernes ya contamos con un cielo totalmente despejado, alcanzando los 33 grados centígrados y sábado y domingo se van a la alza con temperaturas bastante cálidas, el termómetro llegará a alcanzar los 35 o 37 grados para este sábado y domingo con un cielo totalmente despejado y no hay nubosidad presente para este fin de semana. En nuestra imagen de radar, que es lo que está ocurriendo en la República Mexicana, continuamos con cielos despejados en nuestra región, pero hay una zona de inestabilidad, está ocasionada al sureste del país, que hay un 40% de probabilidad que se pueda convertir en ciclón en las próximas horas, lo tendremos muy bien informado en todos los espacios del pronóstico del tiempo. El día de hoy la salida del sol se presentó a las 6.53, dando un total de 13 horas con 31 minutos. Hasta aquí el reporte informativo del pronóstico del tiempo que tenga usted. Muy bonita noche.